Bueno, la idea es atacar uno de los problemas que tenemos que es el dengue y otro tipo de insectos que también por humedad, por la zona en la que vivimos, también aracranes, araña, todo ese tipo de cuestiones que nos preocupan un poco. Nos pusimos de acuerdo con ello, es una empresa que tiene muchos años en esto. Para que nos den un pantallazo nos hicieron una propuesta y bueno, decidimos hacer el esfuerzo desde la municipalidad para cuidarnos también ante esta problemática que no es menor. Ya todos conocemos lo del COVID, esto no nos deja de preocupar, sabemos que es una problemática que se viene, entonces teníamos que atacarlo de alguna manera. Si bien veníamos haciendo alguna fumigación preventiva, ya tomando los recaudos ya por la época del año, nos pareció que era muy pertinente hacer el esfuerzo de hablar con una empresa especializada, con Daniel, que gracias a Dios nos ha atendido muy bien, se puso a disposición en todo momento del municipio y bueno, que nos va a dejar un poquito más tranquilo a todos con el efecto, sabemos que tiene muy buenos efectos. Es un trabajo que tenemos que atacarlo entre todos, necesitamos que los vecinos se sumen a esta iniciativa, bueno, con el descacharreo, con la limpieza de los sitios, de los patios. Es un trabajo que si lo hacemos desde una sola óptica no tiene sentido, necesitamos la ayuda de todos, para el cuidado de todos, para estar todos más tranquilos. Uno de los problemas es trabajar bien focalizado en los sectores donde hay problemas que pueden ser proliferación de mosquitos. Uno de los puntos principales para nosotros es la laguna, nos decía la gente. No, la laguna para mí no es un punto, digamos, de proliferación por el movimiento continuo que tiene el agua, que continuamente la bomba está moviendo el agua. Sí, una de las cosas que, bueno, que cuando yo le hablé a Adriana y a Pitu era el tema del cementerio, atacar fundamentalmente el cementerio, atacar la planta recicladora, atacar el basural, todos los canales que están con poca agua y todas las calles del pueblo. Sí o sí hay que trabajar en conjunto, esto no sirve de nada que nosotros fumiguemos y que la gente no colabore en el desmalezamiento de patios, evitar el tema de las piletas que estén siempre controladas. ¿Por qué motivo? Las piletas nos olvidamos en abril, dejamos de utilizarla, el agua queda estancada hasta la época de septiembre, octubre y ahí es donde tenemos la mayor presencia de todo tipo de plagas. Nosotros lo que hacemos, no solamente por el tema del dengue, sino que también es que íbamos a utilizar otro producto, otro insecticida de volteo y tiene algo de poder residual para el tema de insectos, grillos, alacranes. Ahora vamos a estar trabajando sobre las vías donde hay muchos problemas de alacranes. Si uno va y mueve las piedras de las vías, seguramente en un radio de 10 o 12 metros va a encontrar alacranes. Hoy en un niño una picadura alacrán, que tuvimos hace poquito la muerte de una criatura, no estamos exentos que nos pueda llegar a pasar a nosotros acá en el pueblo. Nosotros este trabajo lo estamos haciendo en muchos lugares, en muchos municipios, en muchas ciudades. No solamente es que nosotros fumiguemos y se solucionó el problema, no. Acá hay que fumigar, descacharrar, limpiar. Todo tipo de plaga viene por tres cosas fundamentales, orden, limpieza y exclusión. El termómetro va a ser la gente, que se van a dar cuenta, digamos, si el producto es bueno, si el servicio es bueno, si el trabajo es bueno, eso lo va a ver la gente. Y bueno, ya después iremos siguiendo estar en contacto con la gente de la municipalidad para volver a repetirlo. ¿Por qué motivo? El producto tiene un poder residual aproximadamente, si no llueve, 20, 30 días. Lo que son de los meses de octubre hasta abril, que es el pico máximo de las plagas, va a haber que hacer por lo menos una fumigación una vez, cada 20 días, una vez al mes. ¿Qué se puede hacer? Porque tiene un costo importante también para la municipalidad, así que todo lo que podamos nosotros colaborar con ellos, vamos a estar a disposición del pueblo. Yo siempre cuando voy a un pueblo o a una ciudad que empezamos a hablar, mi primer punto es atacar el tema de los cementerios. En este caso le pedí que coloquen uno o dos tachos de arena y que la gente tome la iniciativa de empezar a reemplazar lo que es el agua por el tema de arena. Que las flores van a servir, van a tener su vida útil prácticamente lo mismo que lo que es con el agua. Y bueno, ya nos vamos a estar más tranquilos de no tener ese problema. Otro de los problemas es que, por ejemplo, puede haber algún problema, algún insecto, un dengue por ahí. Viajamos a la zona de Miramar, La Para, pueblos aledaños, y se te mete un mosquito dentro del vehículo y vos lo traes al mosquito y lo traes para acá. El móvil de tránsito es nosotros mismos. Y bueno, a cuidarse más en esta época por el tema de los mosquitos y todo el tema de plagas. En especial, el dengue es complicado, pero el alacrán también es complicado. Entonces, bueno, hay que tener los recaudos necesarios en las criaturas. Cuando uno guarda los zapatos, digamos, en una mesita de luz, en lugar de ponerla así desnuda dentro de una mesita de luz, tratar de colocar los zapatos, las zapatillas de los niños, en bolsitas de siloc, digamos, porque es un lugar que los alacranes se meten dentro de las zapatillas o los zapatos. Entonces, cuando una criatura o un adulto se lo pone, mete el pie adentro y se siente, digamos, en peligro y ahí recién te pica. Entonces, ahí es donde causa el problema. Y te dicen que te pican 20, 30 veces. No, el alacrán pica una sola vez. Acá también vamos a hacer un trabajo de roedores en esta planta y en el basural, porque también los roedores, con esto de la pandemia, al no haber movimiento en la calle, yo hace muchos años, más de 25 años que trabajo, y nunca tuve tantos reclamos y problemas de ratas como está habiendo en este último tiempo. ¿Por qué? Al no haber tantos desechos de basura o movimiento de gente, las ratas nos van ganando. Es tipo embudo. Desde afuera vienen hacia adentro. Entonces, bueno, se empiezan a ver más roedores en las copas de los árboles, en las alcantarillas, en los desagües. Y las ratas también generan enfermedades. Tratar el tema de luces, pasar a luces LED, que es una luz que hoy está rechazando mucho el tema de insectos. Ahora están viendo el efecto que hace con esta máquina. No le va a hacer nada al ser humano. Pero bueno, es un trabajo que se hace, que bueno, enseguida se tapó de humo. El insecticida penetra y ingresa en todos los lugares. También estamos con una iniciativa que la vamos a empezar a hacer, que vamos a dar una charla con un ingeniero en alimento, que yo voy a traer, a concientizar a toda la gente de lo que son los restaurantes, supermercados, almacenes, panaderías. Vamos a concientizar a la gente en las buenas prácticas, donde hay movimiento de alimento y todas esas cosas, y de ahí vamos a empezar a trabajar. Calculamos que para enero, febrero, vamos a estar haciendo una charla abierta, sin costo alguno, para empezar a trabajar sobre estas cuestiones.